Otro feriado, Santa Elena no deja de ser uno de los destinos preferidos de los viajeros. Nos enlazamos con Vanessa Robles, que nos tiene más detalles de Salinas. Vanessa, buenos días. Amigos televidentes, nosotros nos trasladamos hasta la península, aquí al pie del malecón de Salinas, para contarles que se viene este feriado del 10 de agosto y hay altas expectativas en el sector turístico, sobre todo para recuperar en algo lo perdido. Y no solo porque desde el 25 de junio se inauguró aquí oficialmente la temporada para el avistamiento de ballenas, sino porque acá ya llegan las personas a la playa a caminar, a traer a sus mascotas, a trotar, e incluso con las maletas a dar un recorrido de confianza, porque ya viene el feriado y es la oportunidad para aprovechar. Miren cómo incluso a esta hora de la mañana tenemos personas en el agua, porque quieren disfrutar y llenarse de la brisa mañanera que solo el mar de Salinas puede proporcionar. Que por cierto, acá rige la ordenanza municipal del uso de playas desde las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la mañana no se puede usar la playa, pero en el transcurso de la mañana y tarde, sí se lo puede realizar. Tampoco se pueden consumir bebidas alcohólicas, que es la disposición dada para evitar y prevenir desmanes, como los antecedentes que ya nosotros hemos registrado en feriados anteriores. Un feriado que al menos para esta vez prevé que lleguen 150 mil visitantes, es la proyección. Acá hay una amplia agenda de actividades que se tiene prevista desarrollar en estos tres días, pero la principal atención se concentra en este avistamiento de ballenas. También se prevé que la mayoría de los visitantes sean las personas de la sierra que aprovechen en este feriado nacional para visitar la costa. Acá hay un frío, el ambiente, pero con el transcurso de las horas empieza ya a calentar un poquito con la salida del sol. Nosotros vamos a hacer un recorrido y para el mediodía también vamos a tener un informe de todo lo detallado en cuanto a los preparativos para este feriado. Si usted todavía no sabe dónde ir, pues esta es una opción y una alternativa para que usted disfrute en familia, se entretenga y aproveche y deje en el mar todas esas malas vibras y pueda empezar de nuevo y con pie derecho la semana que viene. Esa es la información. Ustedes tienen más. Buenos días. Muchas gracias, Vanessa. Así es. Las playas siempre son una buena opción para los feriados. Les contamos que Manaví también se alista para este feriado y se han preparado algunas actividades en balnearios. La policía tiene listos todos los dispositivos de seguridad preparados para estos tres días de asueto. Hacemos contacto con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta más. Luis, buenos días. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días, compañeros. Nosotros continuamos acá en la provincia de Manaví, a esta hora específicamente en la playa del Muricielago de Manta. De a poco va saliendo el sol en esta mañana. Se prevé que hay un sol radiante para este jueves, que va a ser quizás un pronóstico de lo que ocurra. El clima que haya durante este feriado acá en la provincia de Manaví. Aún de a poco llegan las personas. Recordemos, es jueves. Sin embargo, se espera que ya durante la tarde, más aún durante el feriado, llegan miles de turistas acá, a Manta. En realidad, los diferentes balnearios de la provincia de Manaví, en lo cual se ha preparado realmente varias actividades para este feriado. Aquí nos encontramos en la playa del Murciélago de Manta, por ejemplo. La principal actividad quizás se desarrollará durante la jornada del sábado a partir de las 2 de la tarde. Un festival de música electrónica que se va a realizar acá en este balneario organizado por la Municipalidad de Manta. Se espera que lleguen realmente cientos o miles de turistas tan solo a este evento. Pero como les indicamos, son varias las actividades. También hay eventos deportivos que se van a dar desde el mismo viernes, cuando comienza este feriado, y que se van a extender hasta el domingo con un torneo de pádel. Un deporte que de a poco va ganando más adeptos, no solo aquí en Manta, no solo en Manaví, sino ya realmente en diferentes partes del país. Y si lo que usted quiere o lo que busque es quizás algo un poco más de naturaleza, un poco más también del mundo acuático, por qué no decirlo así. Pueden acudir a Puerto López también en Manaví, en donde se está realizando con bastante concurrencia de personas el famoso avistamiento de ballenas. En fin, las actividades son varias, no solo en Manta, sino como lo pudieron escuchar en diferentes partes de la provincia, y también para cuidar de todas estas personas, de estas miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se espera que lleguen a la provincia, se ha preparado ya un dispositivo de seguridad por parte de la policía. 1.840 efectivos policiales, 245 camionetas, 250 motos, y también apoyo de aeropolicial para hacer la vigilancia, y también el cuidado de todos los turistas durante estos días de feriado. Así que, por supuesto, la invitación está hecha, las actividades son varias, para elegir según sus gustos, solo falta que se decida, venga acá a Manaví, sus balnearios, y disfruten de este feriado. Continúan con Más en Estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis, completa información de lo que usted puede realizar en la provincia de Manaví en estos tres días. Estamos de vuelta, 9 y 11 de la mañana, y vamos a seguir hablando de lo que será este feriado del 10 de agosto. Varios operativos se van a realizar en Guayaquil durante estos tres días de asueto, más de 8.000 policías estarán desplegados por toda la zona 8 para realizar estos operativos en los diferentes puntos de Guayaquil, Durán y San Borondón. El contacto es con Valery Villalba, que nos cuenta más al respecto, Valery. Buenos días. ¿Qué tal, Liza? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos televidentes. Así es, 9 con 12 minutos, y específicamente son 8.500 los que van a estar desplegados en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, para resguardar a la ciudadanía y también para realizar diferentes operativos, esto con el fin de proteger y también brindar mayor seguridad a la gente. Estarán desplegados, por ejemplo, de este número 8.500, que es el número que se tiene pensado en distribuir en toda esta zona, pues en patrulleros, motocicletas, bicicletas, motos también, en lo que respecta a la zona del río Guayas, también estarán desplegados otros equipos para poder hacer todos esos trabajos. Importante mencionar que para quienes no se van a ninguno de lugares de turística alejados de Guayaquil, hasta los bañarios, a la zona Sierra, los que se queden aquí van a estar asegurados justamente con esos trabajos y también para quienes se van, es importante acatar alguna de las recomendaciones que hace la Policía Nacional al respecto, por ejemplo, dejar en la casa al resguardo, hay un sistema o un programa de la Policía Nacional que también hacen estas rondas de vigilancia para que su casa quede protegida, de esta manera no ingresen delincuentes. Ya lo saben, entonces, incluso a esta hora, miren, se escucha a la policía, va a pasar por aquí, también brindando seguridad y haciendo los patrullajes respectivos. Lo que se busca, por supuesto, es evitar que personas inescrupulosas tengan pensado generar algún tipo de crimen o hecho delictivo en estos tres días de feriado, un feriado que se busca, por supuesto, que siga la reactivación económica. Después de lo que dejó la pandemia por dos años, también lo que dejó este último paro nacional de 18 días, entonces lo que se busca es que esos días de asuetos, días de descanso, se los pueda disfrutar de la mejor manera. Así que ese es el número de agentes policiales que estarán desplegados, como lo decíamos, en operativos también especiales. Obviamente no se van a indicar los sectores ni las zonas para que sea efecto sorpresa, para que de esta manera se puedan verificar vehículos y documentación y tratar de evitar cualquier hecho delictivo en lo posible. Así que es lo que puedo comentarte desde aquí, desde este punto, centro de la ciudad. Mi querido Isaac, hay más en estudios. Muy buenos días y excelente feriado para todos. Buenos días, Valeria, también excelente feriado para ti. Ya están dadas las recomendaciones. Recordemos que si se van de viaje podemos llamar a la policía para que estén dando las rondas en estos sectores, en nuestras viviendas. Cambiamos de tema y les contamos que esta madrugada sujetos lanzaron un artefacto explosivo en una vivienda causando daños materiales. El atentado se produjo en las calles 40 y Camilo Destruje, lugar donde se encuentra Paul Tutibén y nos cuenta más detalles. Paul, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, compañero? Así es. El atentado ocurrió cerca a las 2 de la madrugada acá en este inmueble. Como lo pueden ver, hay daños considerables. De lo que se conoce, el individuo llegó a este punto, colocó el artefacto del lado de la ventana. El estallido obviamente provocó daños. Todos los vidrios de la ventana se dañaron. El aire acondicionado también hay daños en la pared, como también en la puerta. Incluso la onda expansiva alcanzó uno de los muebles. También, como lo pueden ver, se dañó. Miren ustedes cómo quedó las ventanas. Obviamente que ya fueron retiradas. Hay muchos vidrios acá también en el piso. Esta es la parte de la ventana donde colocaron el artefacto explosivo. Pero, además de estos daños, venga para acá, Edi Robalino, la onda expansiva alcanzó a las ventanas de la vecina que estamos al frente. A esta hora ya los propietarios de este inmueble colocaron cartones, han colocado plásticos, han hecho la limpieza oportuna. Se desconoce las causas porque el individuo colocó este artefacto explosivo. Lo cierto es que hay pánico en los moradores, pánico entre los ciudadanos que habitan esta casa, que son adultos mayores. Ellos dicen que no tienen rivales, no tienen amenazas, no les han amenazado en estos días, y creen que el sujeto que colocó el artefacto explosivo se habría confundido de casa. Ahora, también quiero mostrarles algo. La policía hizo un operativo la noche ayer. Vean las imágenes. Detuvieron a dos sujetos en la cooperativa Guerreros del Fortín. Esto es en la parte noroeste de la ciudad. Detuvieron a estas personas luego de un operativo de rutina. En el momento cuando estaban escapando del operativo de rutina, ingresan a una casa, intervienen en este domicilio los policías y encontraron en este inmueble siete tacos de dinamita, como también armas de fuego y municiones. Inmediatamente los detenidos fueron llevados a la Fiscalía del Cuartel Modelo. Se presume que estos individuos serían los causantes de las extorsiones provocadas o ejecutadas en la parte noroeste de Guayaquil, donde están exigiendo vacunas a los propietarios de los negocios. Si no entregan dinero por supuesta seguridad, les colocan los artefactos explosivos. Existe la probabilidad de que estos artefactos que fueron encontrados en este inmueble los iban a utilizar para hechos delictivos en esta zona. Atentados que iban a ser provocados en este punto debido a las vacunas que están exigiendo en esta zona. En la información, a esta hora la policía está investigando, como también la Fiscalía, este nuevo atentado ocurrido acá en las calles 40 y Camilo Destruje, suburbio de Guayaquil. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Paul, por ese completo informe de lo que ha sucedido esta madrugada acá en el Puerto Príncipe. Y ahora les contamos que moradores de la ciudadela Amazonas del Sur están alarmados porque los delincuentes ingresan a las viviendas por los techos para robar. Ellos se buscan la forma para cometer estos delitos. Uno de los delincuentes quedó grabado mientras cometía el delito por el techo de esta casa. Con la figura de ser chambero e indigente, este sujeto fue sorprendido mientras se metía a una vivienda y su ruta de ingreso fue por el techo. Los problemas son los chamberos, los llamados chamberos, que en realidad ellos lo que hacen es estar, hacer de chamberos, pero no son chamberos, son ladrones. Se meten, se meten a robar y es el problema. Con cierre, no sé qué habían cortado las varillas. Aquí me robaron aquí también. Robaron en la casa del Puedet, en la otra y en la de aquí también. El ladrido del perro fue la alarma y quien se percató llamó inmediatamente a la Policía Nacional. Vivimos enrejados, vivimos con preocupaciones. En cualquier momento nos bajan con todo. ¿Quién más quería hacer justicia con mano propia? En el sector son muchas las viviendas que han sido afectadas. Estas personas dañan el cerco eléctrico y con facilidad se suben a los techos. Complicada la situación hoy en día, la delincuencia está imparable. Por más que uno trate de cuidarse, hay cámaras, rejas, sin controlar la situación, ya no sabemos qué hacer. Me va a tocar actuar por mis propias manos y tratar de uno defenderse, darle con lo que más pueda. Ya lárguense, ya estamos cansados. La ciudadanía ya no tiene paciencia. Afirman que no solo es en la noche los robos. Tan atrevidos son los pillos que escruchan a la luz del día. Alex Vargas, 24 horas. Asimismo, los moradores de la urbanización Ciudad Santiago están preocupados por los robos que se registran al interior y al exterior de las etapas. Esta situación se reporta pese a que los habitantes pagan seguridad privada en la zona. Ciudad Santiago, una urbanización ubicada en el kilómetro 19 y medio de la vía Daule. Y en las seis etapas, habitadas, crece el miedo, la preocupación y el malestar porque al hablar de seguridad, la gente dice... Han existido robos, estruches en varias urbanizaciones de aquí, como en el caso del astillero, en nuestro caso lo que tiene que ver con la ría, con Santiago City. Que robaron siete casas y que golpearon al vigilante. Los habitantes afirman que pese a existir guardias en las garitas, el pillo se las ingenia para meterse a robar, sea en el interior de las etapas como en su parte externa. La ciudadanía acá en el sector de Ciudad Santiago afirma que los delincuentes han dañado el cerco metálico que se para de la ría. Y con total facilidad ingresan para estruchar las viviendas. Sí, es fácil, tranquilamente vienen en la noche, a la madrugada, ingresan ahí, sube la marea y ingresan. Al ver que la seguridad privada no los convence, piden mayor frecuencia de patrullaje de la Policía Nacional. Alex Vargas, 24 horas. Bueno, así estamos, lamentablemente esto ocurre incluso en ciudadanas privadas. Y cambiamos de tema, la alcaldesa Cintia Viteri mencionó en su cuenta de Twitter que dispuso a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que actúe de oficio y entregue los videos para las investigaciones. Esto sobre el caso de la mujer que fue atacada sexualmente por varios sujetos al interior de un taxi luego de salir de un centro comercial. Se había mencionado que las cámaras no estaban activas, no valían, pero ya lo confirmó la alcaldesa que sí valían. Incluso se graba para el sector donde ingresan los vehículos de este centro comercial y ya hay varios sospechosos en los horarios establecidos en los que ha mencionado a la víctima que salió del centro comercial. Hay varios vehículos que se va a ingresar, así que van a continuar las investigaciones. Y también ha mencionado la alcaldesa que por parte del municipio va a dar todas las facilidades y todo el apoyo a la víctima y a la familia para poder obtener justicia en este caso. Seguimos con más información y les contamos que aunque las autoridades de educación aseguran garantizar el acceso a la formación de los estudiantes, los padres de familia denuncian falencias en el proceso de enseñanza. Han pasado tres meses ya desde el inicio del periodo lectivo en la costa y aún hay miles de estudiantes que desde el 2020 no regresan a las aulas. No es una solución darle educación a los pobres si le das una pobre educación. Es la frase que abanderaban los padres de familia del colegio José Peralta en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Están desesperados porque las instalaciones del plantel no sirven. Los chicos que han salido de este colegio no tienen nada de conocimiento, van a la universidad vacíos. Una realidad que en Pascuales la comparten las hermanas Evelyn y Mariana. Para ellas, estudiar en línea desde el 2020 ha sido hasta ahora su más grande reto. La unidad educativa fiscal Sara Flor Jiménez también sigue en reparaciones. ¿Cómo hace el profesor de matemáticas para explicarte? A veces nos manda videos de YouTube para que veamos y aprendamos un poco. Es mejor como que fuera presencial que virtual. Pero al menos ellas tienen una computadora y una tablet que comparten. Porque es precisamente lo que más de 30 niños en la cumbre de Montesinaí no poseen. ¿Tiene alguna tablet, iPad? No. ¿Computadora de escritorio? No, tampoco. ¿Solo por el celular? Ajá. Sí. ¿Para los cuatro hijos? Sí. ¿Cuánto falta entonces para terminar estas intervenciones? Ya hemos hecho una intervención de estas 151 en 116 instituciones, lo cual ha permitido que se vean beneficiados ya 49 mil de estos estudiantes. La gran mayoría tienen una intervención de 90 días. 90 días que ya han transcurrido y los representantes han visitado sus respectivos planteles, pero coinciden en algo, no ven mejorías. Dijeron que ya en junio, pero no igual, están lo mismo, solamente han pintado la fachada, como quien dice, y el techo es igual. Los quedaron a hacerlo mes y medio, y ya llevan para dos meses y más. Desde la subsecretaría de educación aseguran que tienen en marcha un plan de contingencia. Hay tareas que se entregan y procesos que se entregan directamente en la institución educativa. Hay una gran parte que se hace a través de medios virtuales. Mi hijo no ha aprendido, está en cuarto año y no sabe todavía leer, no sabe ni los números. ¿Por qué esperaron a inaugurar el año lectivo para empezar con las reparaciones? Es la pregunta que se hace en miles de estudiantes ante un proceso de enseñanza-aprendizaje que está herido. Según datos del Ministerio de Educación, más de 120 mil alumnos dejaron las aulas en los dos últimos años. En su mayoría porque no tienen las condiciones para acceder a la formación virtual. Vanessa Robles, 24 horas. Cambiamos de tema y les tenemos una gran noticia. Un nuevo trasplante de corazón se llevó a cabo en el hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia. Con esta son tres ya las intervenciones que han ayudado a darle una nueva oportunidad de vida a pacientes con problemas cardíacos. Cinco años tuvieron que pasar para que un 12 de julio de 2022 Jaime recibiera junto con su familia la llamada tan esperada para poder salvarle su vida. Que era el candidato para el trasplante de corazón en el hospital Luis Bernaza. Tiene que estar 10 de la mañana aquí en el hospital. Nosotros somos de Puerto Víos, andamos en un vehículo y volamos para estar a la hora exacta. Confianza en Dios con la precipición y la fe que iba a salir adelante. Eso nos motivó a seguir adelante nosotros como familia. Los cinco años con la enfermedad yo sé que va a seguir adelante y va a salir a luchar para mi Dios le dio otro propósito y otra vida. Después de 28 días regresa al mismo hospital para chequearse y espera que su nuevo corazón responda bien. Y hasta ahora es así, por lo que sus padres dicen que ahora tiene dos fallas de cumpleaños. El día que nació y el día que volvió a nacer. Llegó ese corazón y en estos momentos nosotros estamos bien, estamos bien y gracias a Dios mientras mi hijo se sienta bien, nosotros como familia y padre y madre los sentimos orgullosos. Hasta ahora no hemos tenido el rechazo, así que los días son controles sistemáticos. Por ahora está muy bien. Es que ese es el tercer trasplante cardíaco que realiza esta casa de salud desde el 2021, año en que arrancó el programa. Sumándose a los principales que son los trasplantes renales y hepáticos, con 296 y 116 casos respectivamente. Es un procedimiento que mejora la expectativa de vida en un 75, 80% de la sobrevida a 15 años, comprobado. Que una mejor educación en la donación de órganos en el país ayudaría también para que más de esas intervenciones puedan realizarse. Y de esta manera darle una nueva oportunidad y calidad de vida a pacientes como Jaime, que hoy agradecen estar con salud y con los suyos. Por un largo tiempo más, al haber confiado en Dios y en la medicina. Y con esto estamos despidiendo nuestro noticiero. Recordarles que tengan un excelente feriado y que disfruten. Obviamente mantengan todas las medidas de bioseguridad al respecto. Ustedes que tengan un excelente feriado, nos vemos el día lunes.